Y hoy en Música 360 vamos a preguntarle a la gente que opina del anuncio oficial de los artistas que se van a presentar en el Festival Stereo Picnic 2016 esto está buenísimo pero dejemos que sea la gente quienes nos cuenten que tal, que tal les parece y hoy tenemos una invitada muy especial yo quiero traerla, venga pa'ca, venga pa'ca, venga pa'ca ¿Qué más? Ustedes van a empezar a conocer mucho de ella luego les cuento por qué, bienvenida a Música 360 Gracias Gata, espero hacerlo muy bien me dejas una tarea muy difícil pero estoy segura que como tú, me voy a ganar el cariño de toda la gente que está allá en Canal 3 Señores, ¿qué más? ¿Vieron el anuncio oficial de las bandas de Stereo Picnic? Sí ¿Tal, cómo te parece? Súper chévere Me encanta, me encanta En serio, era lo que yo esperaba Sí, súper chévere, la verdad Estoy emocionada y sí, me gustaría ir ¿Qué banda quieres ver? Pues más que todo Sport Diplo Skrillex y Snoop Dogg porque soy mucho de ese estilo Snoop Dogg me encanta entonces también voy por él ¿Listo chicas? Que disfruten del festival Oye, ¿viste el anuncio de Stereo Picnic? Ay, no Volver Plateado y Los Petites Fellas ¿Vicente Fernández les gusta? ¿Vicente Fernández les gusta? ¿Vicente Fernández les gusta? Oh no Vicente García, perdón Sí, bastante ¿Ya conocieron el cartel de Stereo Picnic? Total, sí ¿Qué bandas quieres ver? Diane Wurt y Fuerza de Machine Hola, este es mi último día en Música 360 No volverán a ver mis grandiosas notas Pero las de Carolina les va a gustar Les va a gustar Cata, más o menos contémosle qué bandas pueden venir Si te dijeran que vienes Snoop Dogg a Bogotá Sí, sería muy chévere Pues va a venir hermano ¿Sí? ¿Sí? Ah, qué bien ¿Cómo viste el Boss Populi hoy en Música 360? Bueno, la gente está muy feliz por el anuncio de las bandas que se van a presentar en el Festival Stereo Picnic 2016 Hay mucha gente que no sabía cuáles eran esas bandas y cuando les nombrábamos por ejemplo Snoop Dogg quedaban como en serio, en serio, no lo creían Entonces, nada, la gente está feliz con ese anuncio, está muy bueno, está bacano Hace nada salió el cartel y ya estaban súper enterados de quiénes venían, de cuánto costaba la boleta Entonces, pues chévere que la gente esté pendiente de eso y que además esté pidiendo más festivales de esos Claro que sí, quiero felicitar especialmente a esas bandas como La Ville, Los Petit Felas, Los Pirañas Todas esas bandas colombianas que yo sé que la han luchado por estar en un festival como estos y finalmente lo lograron Entonces también Telebeat, por ejemplo, que se va a parar Olapalusa Chile Entonces también felicitaciones, lo que tú decías, lo de acá también vale mucho Y bueno, algunas se me escapan, pero felicitaciones a todas esas bandas colombianas también que van a estar en Stereo Picnic Entonces, bueno, la invitación es a que ustedes estén conectados con nosotros Porque vamos a traer muchas más cosas chéveres Y bueno, nos vemos entonces en Stereo Picnic el otro año Con todas estas bandas que acabamos de nombrar, entonces, ahí quedamos